Carlos Vives es uno de los artistas más grandes que tiene Colombia. No es una sorpresa que haya hecho historia llenando tantas veces el Movistar Arena aquí en Bogotá. La energía que él transmite en sus canciones es alegría, es Colombia. Pensar en Carlos Vives es pensar mucho en lo que este país representa y me encanta también cómo él usa este tipo de espacios para generar reflexiones y cómo apoya al talento local. Para nadie es un secreto que Carlos Vives es uno de los artistas más influyentes y reconocidos en la música colombiana y yo creo que el éxito de haber llenado este Movistar Arena es debido a que él es un artista que une generaciones, es un artista que le brinda nuevos sonidos a la música y es por eso que en el concierto se pudo ver que no solo iban jóvenes a verlo sino también gente de todas las edades que querían disfrutar la música de este cantante. Creo que estos cinco conciertos fueron maravillosos para Carlos Vives. Es un artista que siempre está en el corazón de los colombianos, es muy querido y creo que con eso demuestra que él realmente es el patrón de patrones. No hay nada que hacer porque creo que la gente que quiere a Carlos Vives es inmensa, inmensa, inmensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!